Hola queridos suscriptores les doy la bienvenida y oigan les recomiendo el canal de la región encantada es muy buen canal tiene buenas historias de terror y ya saben suscríbanse a su canal y también suscríbanse a mi canal no lo olviden y bueno les cuento el chiste de esta ocasión disfrútenlo Amor no hay jabón en el baño me tuve que bañar con Ariel Te bañaste con detergente No, con el vecino Espero que aunque sea les haya sacado una sonrisa este chiste y ahora si que comience la historia Bueno esta historia comienza con nuestro protagonista llamado José Un día José estaba pasando por problemas de dinero porque era un joven de 22 años acababa de independizarse Y mientras caminaba por la calle vio una casa antigua en venta y como José necesitaba una casa pues compró la casa con sus ahorros a la casa le faltaba todo tipo de arreglos como pintar o comprar nuevos muebles Y dos días después José se mudó a su nueva casa y cuando entró a revisar la casa a detalle Vio que tenía un aspecto sombrío y algo lujoso y el primer cuarto que revisó fue el dormitorio principal y vio una cama grande y una ventana y un ropero y lo más inquietante un enorme espejo en frente de la cama Además era un espejo bastante antiguo con letras en un idioma que él nunca antes había visto Y pues José se dispuso a dormir y cuando eran las 3 de la madrugada José vio su reflejo por unos momentos y vio como su reflejo empezó a cambiar Sus ojos cambiaron de su verde normal a un negro intenso Y su reflejo empezó a moverse y esto asustó mucho a José y de repente el reflejo desapareció y José se tranquilizó y pensó va de seguro estoy muy cansado Y vi esa alucinación además es comprensible no he dormido nada bien en varios días Como estoy preocupado por encontrar trabajo Y los días pasaron y José seguía viendo cosas raras en ese espejo y Una semana después José encontró trabajo Y un día compró pintura y unos muebles nuevos con su primer sueldo Y mientras José pintaba vio que algo blanco se movió hacia el sótano y fue a investigar y de repente Vio una chica fantasma que le dijo No tengas miedo no voy a hacerte daño Bien ahora escucha muy atentamente primero hola Me llamo Mariana y yo fallecí aquí hace 10 años te contaré la historia de esta casa Yo viví aquí hace 10 años y todo bien Hasta que un día una secta irrumpió en esta casa Y hicieron un sacrificio para un demonio que ellos llamaban el demonio de las imitaciones Y pues el sacrificio fui yo Y consiguieron sacar al demonio del infierno Pero se quedó atrapado en el espejo del dormitorio y lo único que falta para liberar al demonio es romper el espejo Pero no pudieron porque llegó la policía y los arrestaron y desde ese día no ha vuelto nadie a esta casa solo el dueño y ahora tú Y pues te pido que por favor mandes exorcizar a ese demonio para que mi alma sea liberada Y eso es todo por favor cumple esto Te lo encargo Y la fantasma desapareció y José pensaba está bien voy a cumplir con lo que esa chica fantasma dice Además tengo un tío sacerdote el sabrá que hacer y José fue a ver a su tío y le explicó la situación Y el tío le dijo está bien sobrino te ayudaré pero dame una semana para tener todo listo Esto será muy peligroso porque ese no es cualquier demonio pero no hay nada que temer Dios está con nosotros bueno sobrino nos vemos en una semana Mientras tanto José habló una última vez con Mariana la chica fantasma y le dijo gracias por advertirme de todo Y te prometo que ese demonio volverá al infierno de donde salió y por fin descansarás en paz Mientras tanto José durmió en otro cuarto lejos del espejo Pero esa noche tuvo un sueño donde vio al demonio y el demonio le dijo José rompe el espejo Y te daré lo que quieras dinero fama poder mujeres Lo que quieras solo rompe el espejo y todo eso será tuyo Y José dijo jamás ustedes sucios demonios solo engañan y además yo soy fiel a Dios Ahora lárgate de mi sueño maldito demonio Y el demonio dijo haz lo que quieras pero te advierto cuando mueras y si vas al infierno te estaré esperando Y te haré sufrir más que a todos y si no logras hacer tu exorcismo te perseguiré en tus sueños por el resto de tu miserable vida Y José despertó y le llamó por teléfono a su tío y le dijo lo del sueño y el tío le dijo hiciste bien sobrino llamero tengo todo listo En fin nos vemos en 5 días y una vez pasados los 5 días llegó el tío sacerdote y le dijo estás listo sobrino Y el tío trajo 4 ayudantes y un maletín con cosas antidemorios y le dijo el plan a José bien Sobrino este es el plan mis ayudantes sostendrán el espejo y yo haré todas las oraciones Y tú cuando yo te diga rompes el espejo con la cruz No te preocupes por romper el espejo cuando lo rompas ya habré exorcizado al demonio romperemos el espejo para que no vuelva nunca más Pero no debemos fallar todo estará perdido y pues se pusieron en marcha Y una vez comenzaron el tío le sacó el nombre al demonio Pero en eso uno de los ayudantes sucumbió ante la tentación del demonio Y el ayudante golpeó el espejo y rompió una parte del espejo Y con eso el demonio logró sacar su brazo y agarró el brazo del ayudante Y le quemó el brazo y al otro le golpeó la cabeza Y ya sin dos ayudantes los dos que quedaban apenas podían cargar al pesado espejo Y en ese momento el tío sacerdote le dijo José ahora rompe el espejo Y José logró romper el espejo y así lo lograron Y José dijo están todos bien y todos dijeron si estamos bien Y el tío regaño a su ayudante por sucumbir ante la tentación Y el tío le dijo estás despedido Y en esos momentos Mariana la chica fantasma apareció frente a ellos y dijo Muchas gracias José ahora por fin podré descansar en paz Y la fantasma subió al cielo y después de eso todos se fueron Y José siguió con su vida de modelo la casa y vivió feliz y fin Y bueno gente ya saben suscríbanse y hasta el próximo vídeo